Amigos de Talento Deportivo, qué gusto saludarles de nueva cuenta. No sólo son talentos deportivos aquellos deportistas que están iniciando o que ya llevan un desarrollo muy amplio en su carrera. No, también tenemos talentos deportivos en lo que es la dirección técnica, así como preparadores físicos, jóvenes talentos que buscan un lugar dentro de lo que es esta área. Acompañar a los atletas para tratar de transmitirles verdaderamente los conocimientos, las técnicas que los lleven a triunfar conjuntamente. El director técnico también busca su lugar. Es el caso en la disciplina de fútbol con bardas de Eduardo Pinedo, que nos platica lo que ha tenido que batallar para ganarse un lugar. Ok, bueno, yo como desde mis 14 años fui jugador profesional, desde los 14 hasta los 24 duré siendo jugador profesional 10 años. Estuve también en Leones Negros, pasé por diferentes equipos en segunda, en tercera, y pues bueno, he estado viviendo del fútbol, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta, y pues bueno, en la actualidad sigo viviendo del fútbol. Anteriormente, hace cinco años que egresé de la licenciatura en Cultura Física y Deportes, estuve como preparador físico de la selección de soccer, varonil y femenil. También traía la preparación de ellas dos. En este momento hubo unas modificaciones por parte de la coordinación, y me mandaron para acá de este lado como entrenador ya. Entonces anteriormente era el preparador físico, pero ahora me dieron la dirección técnica, y esto es algo que a mí me ha motivado mucho, me ha gustado mucho este nuevo cambio, esta nueva etapa para mí, porque el ser la cabeza de un equipo ya engloba otros aspectos, como la parte técnica, táctica, el preparar a las chavas, el convencerlas. Anteriormente con la preparación física también se hacía, pero desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista, pues desde las capacidades físicas, y ahora es englobar todo, las capacidades físicas, la parte táctica, técnica, psicológica, y eso para mí ha sido un reto, ha sido un reto muy importante, un reto muy agradable, porque me ha conllevado a, de cierto modo, a prepararme más, a estar más preparado y a, de cierto modo, salir de tu zona de confort. Sí, jugué en el, en el 2017, desde los 14 hasta los 16, 17 estuve en la tercera de cachorros, de cachorros de la UDG, después en el 2017, 2018, en el 2007 estuve en cachorros de la UDG, 2008, ya estuve en la segunda, que se llamaba también cachorros de UDG, desde el 2008 hasta el 2009, 2010, estuve en cachorros, después de ahí me fui, me subieron a la división de ascenso en el 2011, cuando estuvo Héctor Medrano, el profe Héctor Medrano, Rubens Valenzuela, como preparador físico, ahí debuté, en primera división debuté con la Universidad de Guadalajara, me tocó estar en el, pues se puede decir máximo circuito, la primera que hoy actualmente es la división de ascenso, la división de, la, Liga Premier, no recuerdo cómo se llamaba bien esa, pero estuve en esa división y, pues de ahí estuve en otros equipos que ya fueron en segunda división, que estuvo, el equipo se llamaba Los Altos, Los Altos de Jalisco, que jugamos en Yagualica, después de ahí me fui a otro equipo que se llamaba Picudos de Manzanillo, y terminé mi carrera, o concluí mi carrera futbolística como profesional en un equipo de Nuevo Laredo, que se llama Bravos de Nuevo Laredo, y de ahí decidí dejar de jugar para ponerme a estudiar y terminar mi carrera universitaria, porque también llevaba de la mano la parte profesional y la parte académica, pero pues en el transcurso era meter dos, tres materias y trabajar con el, con el, pues con la universidad, pero descuidaba mucho también de repente, pues el entrenamiento o descuidaba la escuela, entonces era muy, pues sí, era como complicado ese tema y dije, ¿sabes qué? Gracias fútbol me dediqué a estudiar y salí con mi especialidad de entrenamiento deportivo por parte de la licenciatura en Cultura Física y Deportes, y pues bueno, actualmente, como te digo, sigo viviendo el fútbol, me encanta estar aquí, me apasiona, yo me chuto aquí cuatro horas por día, pues lógicamente son cuatro de entrenamiento más todo lo que le dedicas el pre y el post, ¿no? El post que es la planeación en casa, el trabajo de tomar asistencias, de ver quién vino, el mejorar, ver qué podemos mejorar día con día para, pues para que las atletas al final de cuentas podamos obtener el resultado final, que es poder obtener una medida en la Universidad Nacional. Aquí sí es algo, algo que como, pues como persona cuesta, cuesta porque vienes de un ambiente como jugador y dices, híjole, yo me levantaba temprano, mi única labor era entrenar, después de entrenar ya era prácticamente irte a tu casa, descansar y pensar en lo que va a ser el día siguiente, ¿no? O si te toca viajar, pues viajar a media semana para jugar al fin de semana y la concentración, pues eso es un tema, se podría decir, pues sencillo para el que lo vive, ¿no? Pero sí, hasta cierto punto también es complicado porque es mucha exigencia, el día con día, el entrenar, el dar tu máximo a los entrenamientos para poder mantener tu titularidad, pues eso influye. Y cuando llegas a estar en ese punto y pasas al otro extremo ya como entrenador, pues es una decisión fuerte. ¿Y esto qué es a lo que voy? Porque pues ya complica, ahora ya te toca el estudiar, el prepararte, el cómo yo transmito la idea hacia el equipo, cómo yo dirijo, pues lo que quiero que me entiendan hacia todas las demás. Eso es complicado porque muchas de las veces no se sabe expresar. Cuando estás del otro lado es muy fácil recibir esa información y tenerla. Tú dices, ok, el profe me está pidiendo que haga esto, pues lo haces, pero ahora yo como entrenador hago que ellos entiendan esto que les trato de decir. Muchas de las veces en el fútbol universitario es un poco más complejo que en el profesional porque en el fútbol universitario no te llegan atletas ya hechos o con mucha experiencia. Aquí en el fútbol universitario se aprenden, muchas veces aprenden a jugar, aprenden a patear, aprenden a moverse, aprenden a recorrer. Y eso es lo bonito de estar ahora de este lado que pues cuando lo aprenden es como cuando tienes un niño chiquito, ¿no? Que lo vas enseñando a caminar, que le dices, oye, pues ahora suéltate y ahora un paso y ahora el otro. Pues es igual aquí, es ir llevarlos poco a poco, el saberle golpear, el saberla parar, el saberle pegar de peina, el saberle pegar de interna, pues todo eso se les enseña aquí y cuando lo logran, cuando tú te das cuenta que ellas lo logran y ves su cara de satisfacción es algo que yo para mí es lo mejor, que realmente lo que yo estoy transmitiendo, mi conocimiento que adquirí durante tanto tiempo, pues pasar a ellas y que ellas lo hagan, eso es lo mejor, eso es creo que lo que me incentiva, me motiva a estar aquí día con día y a esforzarme también para seguirme preparando en todos los aspectos. La planificación en el mundo del deporte y sobre todo para el director técnico, el preparador físico es fundamental. Hoy en día la exigencia es mayor, son mayores los recursos que se requieren, las ideas, las propuestas, todo con un solo fin, poder brindar precisamente la mayor cantidad de elementos y de herramientas a sus atletas para conseguir el triunfo. Tarea que no es fácil y además no solamente depende de una sola persona. De esto nos platica nuestro talento deportivo el día de hoy, Eduardo Pinedo. Esto sí es algo, la verdad que me importa, que me interesa y algo que no muchas veces se hace. Nosotros dentro de la organización de alto rendimiento se cuenta con un colectivo técnico, Este colectivo técnico está formado por diferentes profesionistas y profesionales del deporte. Por mencionarles a alguno de ellos, el maestro Cuactemoc, Orejel y el maestro Quetza, son uno de los que nos encabezan para organizar nuestros objetivos y ellos nos marcan ciertas pautas con la programación. ¿Cómo es la programación? Se trazan objetivos cortos, medianos y a largo plazo. Pues uno de los objetivos, por decirte a largo plazo, sería la medalla en la Universidad Nacional, un objetivo a mediano plazo sería contemplar a una base de 25 futbolistas y otro objetivo a corto plazo, pues sería el enseñarles los fundamentos básicos del fútbol. ¿Cuáles son los fundamentos? Pues las recepciones, los golpeos, el cabeceo, que lo sepan hacer. A corto plazo, eso usted tiene que trabajar día con día. ¿Cómo voy a lograr que vengan más? Pues enseñándoles y que se corra la voz, que hay un buen entrenamiento, que se organizan bien estas cosas y que las chavas vengan, que les interese, que les salga la duda de qué hacen o por qué ha mejorado tanto esta chava. Y es como empiezan a venir más y más. Y pues lógicamente ya teniendo una base de 25, pues tienes de dónde escoger con las herramientas que ya les brindaste. Y esto pues se van uniendo estos eslabones, la técnica con la parte física, con la parte teórica, con la parte psicológica. Y como te digo, esto es un trabajo en equipo. Esto es un trabajo multidisciplinario. Como te digo, desde la coordinación, desde nuestra jefa, la doctora Georgina, el maestro Ketza, después de ahí el doctor López y que están con la parte de terapia física, los psicólogos, los nutriólogos, los entrenadores, los preparadores físicos. Entonces es un conjunto de todo para poder lograr estos objetivos. Y nosotros semana a semana vamos planificando las sesiones del entrenamiento, si realmente se cumplen los objetivos de, como te digo, todos los días hay que golpear, todos los días hay que recepcionar, todos los días hay que pegar de cabeza. A ver, ¿se logró el objetivo o no se logró? No, pues si no se logró, la siguiente semana se tiene que reestructurar ese objetivo para al final del mes poderlo concretar. Entonces esta es una de las formas en que nosotros programamos y realizamos este tipo de trabajos para que tenga una secuencia y al final de cuentas poder lograr el objetivo. Pero como te digo, esto es un trabajo en equipo y es un trabajo que viene desde la coordinación, desde los jefes, que la verdad nos han puesto ahora sí que a trabajar. Y pues yo he encantado de aprender de ellos porque son para mí alguien muy top hablando del deporte. Y creo que esto para nosotros como entrenadores, si lo sabemos aprovechar, es sacarles el aprendizaje a ellos, su conocimiento y nosotros transferirlo al campo. Es eso. Entonces nosotros estamos trabajando en pro de esto. Sí, la verdad es que la parte psicológica en el deporte actualmente tiene mucho que ver. Te podría decir que hasta entre un 30 y un 40% esto es fundamental. Te voy a decir, a raíz de la pandemia han surgido muchos problemas psicológicos en toda la población. No hablando solamente de las poblaciones de deportistas, sino en la población también adulta, porque hemos estado encerrados durante mucho tiempo ahí. Actualmente hay gente que de verdad no prefiere salir para no contagiarse o enfermarse, porque cada vez también las enfermedades han sido un poco más fuertes. Yo veo que aquí los atletas de repente salen, vienen, se enferman y dicen, profe, es que me pegó muy fuerte esta enfermedad, ¿no? Y fue una gripa y dices, es que me tumbó tres días. Y dices, ¿qué está pasando en este sentido? Bueno, hacia eso voy, porque la pandemia fue un punto de quiebre para los deportistas. Y esto afectó y sigue afectando en el sentido de que algunas veces hay clases que son híbridas. Son clases presenciales y clases virtuales. Hay carreras sumamente complejas. Medicina, ingeniería, todas las carreras tienen su que ver. Entonces, cuando un atleta tiene una clase que es híbrida y que de repente tiene una clase teórica y luego una clase virtual, en la clase virtual no aprenden. Les cuesta mucho. Entonces, esto psicológico es ese de que no aprendí, ese de que tengo que estar en mi clase virtual y vienen y transpolan ese problema y lo traen al campo, su desempeño se ve afectado totalmente. El desempeño de esa chava lo vas a ver mermado. Entonces, es ahí la importancia. Si te pongo como ejemplo esto, pues lógicamente ahora súmale los problemas de casa. Que si su mamá no los apoya con el transporte, que si el papá está peleado con la mamá o que si se peleó con el papá o si se peleó con el novio, llegan con todo este problema psicológico, con la cabeza echa nudos. ¿Y cómo lo desanudo yo? Necesito de una persona profesionista, necesito de un profesional para que le diga qué hacer. Yo como entrenador le puedo decir, muévete aquí, muévete acá, pégale así, pégale acá, pero yo no tengo el conocimiento tan preciso como un psicólogo. Entonces, es fundamental tener un psicólogo en campo. Y si tú me preguntas qué tanto lo afecta, es demasiado, porque son muchas cosas que viven los atletas día con día, que de repente llegan aquí con su cabeza echa nudos, y eso es un problema que a final de cuentas afecta. Sí, es ahí donde nosotros tenemos que estar bien preparados, como te digo, es un conjunto de una serie de preparación, como te digo, física, técnica, táctica, psicológica y nutricional. Si estos cinco factores pueden estar bien conjugados y bien preparados, lo más seguro es que puedas tener o tengas una mayor probabilidad de obtener el éxito. Pero si uno de estos cinco componentes te puede fallar en el transcurso, pues te vas a ver afectado, ¿no? Y la parte psicológica en las competencias es sumamente fundamental. Nosotros aquí, si tú te fijas, puedes ver, pues entrenamos sin gente, entrenamos nosotros nada más, pero cuando llegas a una competencia y ya ves la gente, ves el factor del árbitro, ves, eso cambia totalmente el escenario. Entonces, hay que prepararlas, hay que decirles los posibles panoramas que se puedan enfrentar en una competencia para que ellas ya vayan prevenidas. Al ir prevenidas, posiblemente ya no les parta tanto, ya no les dé tanto temor el estar dentro de la competencia. ¿Por qué? Porque ya lo van a saber. De cierto modo, pues que ya me platicaron, ya me dijeron, entonces, ¿qué tengo que hacer? Se pone el escenario A, se pone el escenario B y se pone el escenario C y le damos de cierto modo unas herramientas para que ellas puedan saber si me toca este escenario, ¿qué tengo que hacer? Si me toca el escenario B, ¿qué tengo que hacer? Si me toca el escenario C, ¿qué tengo que hacer? A través de este tipo de planeación, como te digo, pues es programarlas y es decirles, bueno, te toca hacer esto, te toca hacer esto y que el escenario no les dé tanto miedo porque sí llega a causar mucho temor a la hora de competir. La verdad es que ya cuando, como te digo, ves al rival, ves al público que te están gritando de afuera, pues esto es complejo y, pues como tú sabes, el fútbol es así, el fútbol es de gritos, el fútbol es de la porra, el fútbol es de esto, entonces nosotros cuando competimos tratamos también de asemejar ese tipo de panoramas, echar porra entre nosotros mismos, alentarnos a nosotros mismos, entonces creo que eso es una forma de ir preparando a las atletas psicológicamente para las competencias. ¡Gracias! 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 Es muy bueno porque, pues si te fijas, se han incorporado diferentes ligas, la Copa Jalisco, la Liga MX Femenil, eso va a hacer que vayan surgiendo atletas y eso a nosotros como universidad nos abre una puerta, un panorama, porque muchas de las chavitas que vienen de prepas, que practican el fútbol, pues cuando entran a la universidad se vienen directamente con nosotros. A nosotros obtener, o sea, a nosotros al tenerlas ya seleccionadas, es algo fundamental y es algo que nos sirve mucho porque, como ya tienen una base, pues es más fácil para nosotros. De hecho, hace tiempo cuando inició la Liga Femenil, aquí todas, muchas de las atletas que estaban seleccionadas en la universidad llegaron a ser profesionales, entonces para las chavas es algo muy importante que pudiera pasar, de ser universitarias, de concluir una carrera universitaria, jugadora y posteriormente irte al fútbol profesional, porque en el fútbol universitario puedes competir hasta los 25 años, más de 25 años ya no puedes competir, entonces ¿qué conlleva esto? Pues en el fútbol profesional puedes competir hasta que te dé la edad. Si posiblemente puedes jugar con 40 años y te sigue dando el físico, pues puedes seguir trabajando. Entonces es algo que nosotros les creamos a las muchachas. Termina tu carrera universitaria, fórmate académica, futbolísticamente y socialmente como una persona integral, y si después te da para jugar fútbol profesional, pues adelante. Y con esto que me preguntas, creo que la preparación que se tiene aquí desde la parte metodológica, desde la parte multidisciplinaria, pues la verdad es que estamos muy cerca de lo que es la primera división. Lógicamente cada quien con sus características, pero nosotros también contamos con psicólogo deportivo, contamos con nutriólogos deportivos, contamos con un área de rehabilitación, contamos con una parte de preparación física, contamos con un programa de audiovisual. O sea, tenemos a nuestras medidas, pero tenemos algo para formar a unos muy buenos atletas. Mira, la Universidad de Guadalajara, hablando de fútbol bardas, es una disciplina muy fuerte, es una disciplina que siempre es protagonista. Se considera una de las universidades que siempre va a estar peleando por los primeros lugares. Y ese ha sido nuestro objetivo desde que yo llegué aquí, pelear y ser los mejores del Estado, ser los mejores de la región y ser los mejores de la nación. Estamos disputando, nosotros estamos trabajando para ser los mejores. Que nos preparamos para nuestra competencia estatal, que queremos avasallar, queremos arrollar a todo el rival que se nos ponga. Sabemos que no es difícil, que el rival también va a querer ganar, pero con nuestra preparación que tenemos, creemos y somos creyentes de esto que nos va a dar. Y ganar en el estatal, pasar como número uno en la fase regional, cuando nos topemos contra Michoacán, contra Nayarit, contra Colima, pasarles por encima, creemos que tenemos la capacidad, el potencial, las herramientas que se está haciendo, el trabajo que estamos haciendo lo podemos hacer. Y lógicamente en el nacional, que ya es un torneo más complejo, donde te puedes encontrar contra universidades del norte, del sur, que no nos conocemos, que nadie sabe cómo juega, pues ahí ya es otro boleto. Pero sabemos y somos fieles, creyentes del trabajo que estamos haciendo, que podemos obtener una medalla en la universidad nacional. Las fortalezas de las chavas, las fortalezas para mí, en el equipo que tenemos actualmente, que es un equipo literal, es un equipo. El hecho de que se lleven bien, de que hay una buena comunicación, el hecho de que se pongan de acuerdo, creo que eso habla bien del equipo. Entonces para mí eso es una de las fortalezas. Otra de las fortalezas que podría ser de mi equipo sería la preparación física, la preparación táctica que tenemos, que le hemos apostado mucho, le hemos dedicado mucho tiempo, hemos hecho trabajo extra, horas extras de entrenamiento para poder lograr lo que queremos. Entonces esas son las fortalezas y la mentalidad, la mentalidad de éxito. Mi equipo tiene esa mentalidad de querer ganar, de querer ser la número uno. Y si seguimos con este paso y si seguimos con esta fortaleza, creo que no vamos a claudicar en el camino. Tenemos que seguir fortaleciendo esta mentalidad de éxito y que las chavas se la crean y que las chavas transmitan todo esto una a una a una para que se vuelva una cadena y esa cadena no se rompa. Esa fortaleza de las que yo creo que tiene el equipo. Sí, bueno, hablando de lesiones, yo creo que en todo el deporte es eminente las lesiones. No te salvas. Así sea una disciplina que no sea de contacto, pues va a haber probabilidad de lesiones. Pero el fútbol barda sí es algo que es mucho de lesiones. Hablando del contacto de las bardas, hablando de las lesiones de tobillo, hablando de las lesiones de rodilla. Pero como te digo, nosotros hemos detectado que tenemos un problema de cuando nos incorporamos al equipo que tuvimos un problema de lesiones, con muchas lesiones. Ok, pues ¿qué tenemos que hacer para que no se nos lesionen? Trabajo de fortalecimiento, trabajo de movilidad. Todo esto se hace todos los días. Trabajo de fortalecimiento, trabajo de movilidad. ¿Para qué? Para evitar las lesiones. Y de esta forma, pues lógicamente, si tú lo trabajas y si tú lo llevas día con día, pues vamos a reducir las probabilidades de lesiones. Entonces, actualmente tengo como a dos o a tres chavas lesionadas, pero de ahí en más, pues sí, de repente sale que un roce o que un choque, pero no para de ahí, no se termina ahí, no pasa de eso. Y eso creo que es bueno para nosotros. El erradicar las lesiones y el disminuirlas, pues es fundamental para tener una buena plantilla y poder tener selecciones o chavas con mayor nivel. Sí, rotundamente. La verdad es que estamos trabajando para ser los mejores y no tengo la menor duda de que vamos a ser los mejores durante el trayecto, durante el camino. Sabemos que las competencias son complejas, sabemos que hay rivales también muy buenos, también de la región, del estado, pero creemos que vamos a ser los mejores y estamos trabajando para ser los mejores. Entonces, vamos apuntando nuestro objetivo a Universidad Nacional, como te digo, y obtener una medalla. La idea es sacar la medalla en Universidad Nacional. Si usted se imaginaba que ser director técnico o preparador físico era tarea fácil, pues déjeme decirle que no es nada fácil. Realmente poder establecer las herramientas, los mecanismos, los planes de trabajo para poder conseguir el mayor rendimiento para los atletas es un trabajo verdaderamente arduo, constante y, ¿por qué no?, a veces hasta desesperante. Pero el objetivo es simple, poder tener y brindar al atleta la mayor capacidad de herramientas para que, junto con el entrenador, hacer el ensamble y poder llegar al objetivo primordial. ¿Cuál es este? Por supuesto, buscar el triunfo en cada una de las pruebas que ellos tienen. Por hoy hemos llegado al final de una edición más de Talento Deportivo. Agradeciendo el favor de su preferencia, les recuerdo, lo estaremos esperando la semana entrante, aquí en Talento Deportivo. Talento Deportivo. Talento Deportivo. Talento Deportivo.